Representantes de la sociedad civil, ONGs y colectivos por los derechos de las personas inmigrantes han asistido en el Palau de la Generalitat a la presentación del Plan de Universalización de la Sanidad. El presidente de la Generalitat, Chimo Puch, ha explicado que este decreto permitirá a más de 30.000 personas que hasta ahora estaban excluidas de la atención médica recuperar el derecho a la tarjeta sanitaria. Este plan tiene como objetivo garantizar el acceso a prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones y de calidad a aquellas personas extranjeras que no tienen condiciones de aseguradas. Defender el derecho fundamental a la salud de las personas, de todas las personas. Facilitar el acceso a unos servicios públicos y de calidad para toda la ciudadanía. Universalidad en la sanidad para todos. El jefe del Consejo ha agradecido también a los profesionales de la sanidad la atención que durante estos años han prestado a las personas que habían sido excluidas del sistema sanitario valenciano. Hoy esta sociedad valenciana es una sociedad más decente y por eso yo me siento absolutamente orgulloso de todo el trabajo que habéis hecho todos, desde la Consejería y sobre todo lo que ha hecho la sociedad civil. Esta sí que es la mejor cara de la comunidad valenciana, esta es la cara que debemos presentar a toda España y a toda Europa. Se beneficiarán de este programa los extranjeros mayores de edad que carezcan de cobertura médica y que puedan acreditar residencia en la comunidad de al menos tres meses. Con este decreto se rescatan los derechos de las personas y sobre todo se recupera el carácter universal de la sanidad y se marca el inicio de una nueva comunidad valenciana.